Andréa Paola y Sebastián Casillas Conocerte es sentir la vida plena Es sentir algo infinito que me atrae Es sentir que hay en la noche luna llena Que rodeadas por estrellas iluminan tu verdad Conocerte es penetrar en el misterio Que la vida un día nos muestra en su amplitud Y es que en ti se ha convertido el agua y el fuego La tormenta en lo sereno y la oscuridad en luz Conocerte quizás entrar en un mundo ajeno Donde existe un paraíso, una ilusión Donde al ver llorar un día tus ojos negros Y al danzarte tus cabellos canta el viento esta canción Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has ilusionado locamente Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has enamorado a conocerte Mira el sol en tus ojos Mira el sol en tus ojos Mi destello que quiza Y escuché en tus palabras Fantasías de mi vida Y en la noche Y en la noche tu imagen Se veía más divina Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has ilusionado locamente Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has enamorado a conocerte Bayonita Y yo, mi estupida Saludos a la chamo Y el mancao El doctor Manuel Gonzalo Y con eficiencia José Miguel Murgas Y Orlando Luis Y con eficiencia Y eso Para volverme yo Conato Solano Conocerte es quemarme con el fuego Porque quema, porque arde Es mi ilusión Es jugarse en un instante Todo el reino Por un sí que tal vez luego Se convertirá en un no Conocerte es alterar el universo Pues la lógica en tu mundo no es igual Es poner dentro del mar El sol y el cielo Y por allá en un loco cielo Las estrellitas del mar Conocerte es desafiarlo Es predecible Que eres tú y tu intranquilo corazón Que en un solo instante vuelves imposible Que el amor ya no es sublime Convirtiendo en sí tu amor Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has ilusionado locamente Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has enamorado a conocerte Mira el sol en tus ojos Mira el sol en tus ojos Mi destellos que hechizan Y escucha en tus palabras Fantasías de mi vida Y en la noche Y en la noche tu imagen Se veía más divina Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has ilusionado locamente Tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú, amiga, tú Me has enamorado a conocerte Mi primo, te recordaré Mi emoción, si se quiere Mi emoción, si se quiere